Yaraquí, magia, sabor e historia. El estado Yaraquí está situado en la zona centro-norte de Venezuela. Su nombre le fue dado en conmemoración al bravo cacique Yaraquí. La capital es la hermosa ciudad de San Felipe. Yaraquí es exótico y misterioso, cuna de una de las sincretizaciones religiosas antiguas al culto a María Alionza. Sus cantos de velorio de la Cruz de Mayo y como de sus ferias patronales en honor al santo patrono San Felipe Apóstol. Estas características y el calor de su gente atraen a propios y extraños. Hola Camila. Hola Diane, excelente, vale. ¿Dónde estás específicamente? Ya llegué a Yaraquí. Estoy en el terminal. Dame chance para regresar los minutos de jet. Ok, te espero. Hola Diane, ¿qué tal? ¿Tú sabes lo que vengo? Ok, ya sabía lo que vengo aquí. Ah, ¿te lo que vengo acá? Sí, ya comía lo en el camino. Perfecto, ¿tú sabes? Vea muy lejos de acá. Para nada, vale, hasta aquí está el proceso. Ok, perfecto. Muy buenos días. Bienvenido al Centro de Historia de la Cruz. Puedes estar, señor Salvador, como a su orden. San Felipe, de una de las pocas ciudades en Latinoamérica que se fundó sola. Por el esfuerzo de sus propios hijos, fue posible entonces que esta ciudad se elevara en 1693, en lo que se llama el Cerrito de Cocorote. En este Cerrito de Cocorote, cuando la población se murió, es decir, se ubicó acá abajo, en Valle Ombi, fundó una ciudad que también la fundó Solana. Es entonces cuando en 1730, el capitán general de la provincia de Venezuela, Sebastián García de la Torre, en 1730, designa a un cabildo. El cabildo se instala un año después, el primero de mayo de 1731. Ese día, de acuerdo al santoral romano, en calendario de la iglesia, era el día del apóstol Felipe. Ese nuevo cabildo, que se instala entonces hace 284 años, bajo la conducción del primer alcalde ordinario de la ciudad, de la futura ciudad, cuando vengo de la rea, asume entonces al apóstol Felipe como el guía espiritual. De ahí viene la fe, la devoción, por eso es que se realizan las ferias, las fiestas patronales, en honor al sant. Realmente San Felipe murió aquel 26 de marzo de 1812. Una gran pregunta que tenemos que hacer, seguramente las respuestas serán distintas. Pero San Felipe no nunca murió. Es decir, la ciudad civil se arregló como delegia a escombros, a cenizas, a huesos, a dolor. Pero el espíritu de sus vecinos, de sus hijos, que pudo levantarse con su propio esfuerzo, su fe, a tener la ciudad que hoy tenés. El río Yeracuyi es el que nos da identidad. Por ese río, por esas aguas, sobre los lomos de ese río, navegaron movimientos emancipadores buscando la libertad. Eran los afrodescendientes, quienes en Barcazas, pues, lucharon. Entre ellos, Manuel López de Rosario, San Buandresote. Y tanto otros afrodescendientes, que a través, pues, de sus luchas, utilizaron las aguas en el río de Yeracuyi, para navegar, entrelazarse con el Golfo Triste, que es el Mar Caribe, y el mismo campo de su libertad. A través de ese río, que atraviesa varios municipios del estado de Yeracuyi, es un río que tiene toda una historia. Música Música Bueno, amiga, ¿tú qué dices? ¿Se va a haber comido o vamos a almorzar? No, amigo, primero vamos a almorzar a la gente. Bueno, quiero comer algo de la región. Listo, quiero comer algo de la región. Ok. Ok, perfecto. Bueno, vamos a tomar. Música 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 Valerolías Cárdenas es el que escribió un poema que dice lo que significa lo que sucedió. Bueno, este museo de Museo Bacá es el patrono de acá de San Felipe que se celebra el primero de mayo. Ese es el patrono del campo, ese se llama San Felipe por el patrono. Si quieren, les hacemos el recorrido para que usen la fiesta del museo. Me fascinó este lugar. Me encanta que lo hayas disfrutado. Ahora te llevaré un número hermoso. Te invitaré a empezar a comprar. Ok, perfecto. ¿Qué te pareció Yaracú? Un lugar mágico. Un lugar mágico. ¡Suscríbete al canal! Su cabello al pasitrote que se trajo de varina Lo lleva sobre su lomo a la cita pueblerina En la puerta de la casa lo esperaba Domitila Mientras que allá en el canel la fiesta estaba encendida Zapateando bien sabroso el son de la arpa bravía Tianeros con sus parejas al moroco le dan vida Qué bonito suena la arpa del capataz Juan Urbina El cuatro con las maracas su reti que se combina Se meten en el alma y hasta el cantante se inspira Y arranca un seis por derecho para morar a una catira